Algunas personas sueñan con hacer la respuesta, mientras otras están despiertas de la tarde. Espero esté pasando una gran velada. Sean bienvenidos, autoridades civiles, integrantes del grado y pobladores de este hermoso lugar. Santa María del Valle, popularmente conocido como la Tierra del Queso. La mayoría de los pueblos en los santos de Jalisco provienen de ancestros españoles que elaboraban quesos y otros alimentos a base de leche para el consumo familiar. Era un yacer común en las cocinas de Andalucía, realizado casi siempre por las mujeres de la casa, que amorosamente molían el metal de la leche cuajada para luego dejar madurar los salsos deliciosos quesos. Además, encargos de coco, sentados en la sardina, al calor de la leña, preparaban cajeta y otros dulces. A mediados del siglo pasado, los primeros en hacer cajes del queso fueron mis abuelos Rufino Muñoz y don Salvador López, después dos orgueras y dos trinodoros. En ese tiempo, trasladaban sus productos en calasillas de camiso sobre el ojo de los animales de carga. Luego, por el camioncito que pasa por la brecha. Muchas son las familias que se han dedicado a conservar esta labor. En la actualidad, son más de 20 productores los que integran nuestra industria de lácteos. Poco a poco mejoran sus procesos, sus transportes y amplían su mercado llegando cada vez más lejos. El adquirir un queso de este lugar recupera el gusto por lo auténtico. Tenemos un patrimonio quesero y emprendedores que se preocupan por su creciente desarrollo. ¡Gracias!